Y obviamente sin haber apoyado a los trabajadores… No, no es posible eso, porque por eso nos está ayudando el Seguro Social. Y si se dan cuenta y ponen la lámina de SOE, el mayor número de créditos va para los pequeños empresarios, creo que como 500 mil pequeños empresarios, ahí están mil, 505 mil. Y hay un registro, porque son los que pagan cuota en el Seguro Social, o sea, esto nos facilita mucho la entrega de los recursos, porque imagínense, más en la cuarentena, como visitamos a 645 mil, en cambio como existe este padrón en el Seguro Social con todos los datos. Ya nada más es como ahora decirles a partir de mañana el que quiera estos créditos que se comunique al Seguro Social. Ahí está la página, ahí está, www.IMS, Gobierno de México. Todos los que tienen ahí sus trabajadores en el Seguro van a la página mañana y ahí se van a buscar y si están en la página ya pueden recibir el crédito, llenan un formato sencillo, no tienen que dejar nada en garantía y una vez que llenen ese formato, como van a poner ahí el número de su cuenta bancaria y en qué institución tienen su cuenta, ya desde la tesorería de la federación les dispersan los fondos, en este caso 25 mil pesos. Entonces, van a empezar a pagar ese crédito que se otorga a una tasa para los 500 mil, los de abajo, a una tasa del 6.5, van a empezar a pagar después de tres meses, agarran los 25, se ayudan en lo más necesario, urgente y al cuarto mes empiezan a abonar ahí mismo como ochocientos cincuenta pesos, ya les van a decir, mensuales, 36 meses es el crédito. Entonces, lo que se busca es que en este tiempo difícil tengan ese apoyo. Hoy nosotros ya estamos preparando para que, terminando la contingencia, empiece la reactivación económica con otros programas. ¿Total tres millones de créditos? Total tres millones de créditos, porque calculamos que va a llegar a un millón este crédito, aun cuando ahora son alrededor de 600 mil en total, porque son los que aportaron mucho esfuerzo y no es condenar a nadie, es reconocer que hicieron un gran esfuerzo por mantener a sus trabajadores pagándoles su salario. Entonces, vamos a incluir también a taxistas de las grandes ciudades. Ese padrón es el del tránsito, ahora se llaman esas direcciones de movilidad, pero antes era tránsito. Entonces, ahí se tiene un padrón de los taxistas. Cuando yo fui jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México me acuerdo que había 100 mil taxis. Claro, tiene que ser a los que tienen un taxi cuando mucho dos, porque hay quienes tienen hasta 100, 200, 300. Entonces, eso para taxistas en la Ciudad de México, taxistas en Quintana Roo, taxistas en Tijuana, taxistas en la zona conurbada de Guadalajara, de Nuevo León, que es también donde está afectando más la epidemia. Eso por un lado. Además, ya se está levantando el censo. Yo les hablaba de otro millón que tiene que ver más con economía informal. Ya se está hablando por teléfono, tengo aquí el informe, me dicen que hemos hecho 108 mil contactos telefónicos, de los cuales 57 mil han aceptado en crédito y han enviado la foto de su negocio. Se avanza a razón de 25 mil colocaciones reales diarias, todo esto por teléfono. Como ya decía el censo, nada más es decir, se trata de esto, aceptas, ya dan sus datos para saber qué sucursal bancaria les corresponde. Ese es otro millón, así. Y otro millón es el que tiene que ver con los créditos del Issste para trabajadores al servicio del Estado, que van a ser como 640 mil créditos. ¿Y empresas periodísticas? También, porque esos son créditos, por ejemplo, en el caso del Issste son personales y luego son créditos del Infonavit y de Foviste, que ahí también es muy interesante, porque queremos que en el caso del Infonavit estoy planteando que se entreguen los créditos de manera directa a los trabajadores. O sea, que si el crédito es de 400 mil pesos se le entregue al trabajador, que no haya intermediación. De una vez lo voy a plantear. Cuando hay intermediación, esos 400 mil en realidad se le vuelven 200 mil, porque entran las empresas y pues tienen ganancias y otras ni siquiera poca ganancia o ganancias razonables, sino cobran muchísimo. Para un departamento muchas veces mal hecho, en barrancas, en sitios alejados donde no hay comunicación, huevitos. Entonces, ¿por qué no el mismo trabajador con su dinero decide comprar su terreno y empezar a hacer su casa? Y puede ser que la alcance, que la haga bien a su gusto y que ahorre. Y entonces también nos ayuda, porque lo que queremos es fortalecer el criterio de que el gobierno somos todos. Entonces, ese beneficiario con el crédito va a contratar a maestros albañiles, a trabajadores y al mismo tiempo que está haciendo su casa, bien hecha, ahorrando, porque no va a repagar los materiales de construcción, al mismo tiempo está dando trabajo a otros compañeros, personas, albañiles, electricistas. Entonces, si soltamos así 400 mil créditos, son 400 mil frentes de trabajo. Sí, ese dinero lo pasamos por las empresas, no baja completo, tarda. Acuérdense cómo era antes, cómo se metían al negocio de la construcción de unidades habitacionales del Infonavit, del Foviste, hasta políticos o hijos de políticos. Tenemos como 500 mil departamentos abandonados del Infonavit porque se hicieron en lugares inaccesibles o porque se hicieron malas construcciones por la corrupción. Entonces, todo esto lo vamos a ir dando a conocer poco a poco, pero sí son, a la pregunta, tres millones de créditos.